Superclásico 180 que se vive en el Estadio Monumental ante 39.612 personas. La salida de los equipos colocó la Universidad de Chile en las barras presentes. Y el arbitraje correrá por cuenta del señor Julio Bascuñán. El saludo entre Esteban Paredes y Llambo Seyur, los hinchas de Colo Colo, la foto de Rigor de la U, la llegada de Víctor Hugo Castañeda. Ahí está Colo Colo y Lled entrando a la cancha del Estadio Monumental que se presenta en perfectas condiciones. El saludo entre los jugadores, parte importante. Y vamos al pitazo del inicio de Julio Bascuñán. Ahí está Pablo Guede, Víctor Hugo Castañeda. Minuto 5, tiro libre. Frente a la pelota Esteban Paredes y responde Johnny Herrera para desviar esa pelota. Ojo acá, Herrera le había dejado un espacio muy grande a Paredes. Que intenta aprovechar. Minuto 7, el que está con la pelota es Fabián Monzón. En el área el que gana es Alejandro Contreras y se muestra justo Villar. Minuto 10, atención, tiro libre. Para Colo Colo, frente a la pelota Ramón Fernández que le pega con efecto. Y se cuelga de la pelota con seguridad Johnny Herrera. Primero minuto si el portero de la U muestra solvencia para calmar a un equipo que no tenía la pelota. Vamos al 15. Este es Pabez, el que abre para Jaime Valdés. Es el pasillo que hay por esa orilla. Prepara camino para su remate. Y lo manda afuera. Se pega mal a la pelota Jaime Valdés. Buena ocasión para Colo Colo. Minuto 19, Octavio Rivero, profundo para Luis Pedro Figueroa. El centro. Esteban Paredes que conecta y desvía. Buena llegada de Colo Colo. Ahora por el otro costado. Donde anduvo muy bien Luis Pedro Figueroa. Y Paredes casi convierte con pierna cambiada. Vamos al minuto 20. Acá Barroso le tira un pelotazo a la gata Fernández. Se van de empujones. Guapean ambos. Al final tiene que llegar Bascuñán a mediar entre los jugadores. Pero ahí está el duelo de guapos. Lo va a ganar Barroso. Se dicen de todos los jugadores. Minuto 24, saque lateral. Martín Rodríguez y va muy fuerte acá. Alejandro Contreras en contra de Esteban Paredes. Se comienza a calentar el clásico. Y a desesperarse la Universidad de Chile. Sobre todo porque Paredes se enganchaba muy bien para venir a buscar la pelota. Y en el 26, el que arrancaba es Octavio Rivero. El que la manda al tiro de esquina con algo de fortuna. Fabián Monzón. Otra vez Colo Colo por las orillas. Y en el 27, ejecuta el tiro de esquina Ramón Fernández. Falla Johnny Herrera. Gana de alto. Julio Garroso, pelota al fondo de la red. Es el 1 a 0 para Colo Colo. Primer gol del argentino en el campeonato. Dos fallas en este gol. Una de ese hombre, Johnny Herrera, que sale a destiempo. Y la otra, fíjense en la marca de Contreras. Gana limpio Barroso. Aquí está. Ganándole la posición al central de la Universidad de Chile. Minuto 44. El taco de paredes. Martín Rodríguez, el centro. Y acá se pide lanzamiento penal. Vamos a revisar. Ese es Martín Rodríguez. Y en la barrida, el muslo de Sebastián Martínez. En los 45, Fernández metió esa pelota. Despejó mal Monzón. Y casi lo aprovecha Pavés de primera. Las instrucciones de Castañeda. Minuto 45 más 2. El que va es Mario Griseño. Engancha, toca, le pega. Gastón Fernández, pero desvía para Universidad de Chile. Muy poco la 1 ofensiva. Y Colo Colo va a matar el partido desde el arranque. Porque muchos hombres comienzan a tocar esa pelota. Observen ustedes. Participan Rivero, Paredes, Valdés. Pavés, Baeza. Martín Rodríguez, el hombre que trastabilla. Siguen armando por el costado izquierdo de la U. Ahí aparece Octavio Rivero. Vean cómo caracolea con la pelota. Hay un toquecito con Paredes. Y el que recibe libre es Martín Rodríguez. Que resuelve al primer tubo. Donde no la esperaba Johnny Herrera. Es el 2 a 0 de un Colo Colo. Que hizo una jugada tremenda. Recién iniciado el segundo tiempo. Valde de agua fría para la Universidad de Chile. Muy buenas combinaciones de Colo Colo. Aquí está Rivero que la lucha. Pelé y gana. Paredes. Bien habilitado. Martín Rodríguez. Que define envolviendo la pelota. Y la manda al fondo de la red. Cuarto gol de Martín en el campeonato. Es el 2 a 0 para Colo Colo. Minuto 53. Tiro libre. Le pega Jaime Valdés con efecto. Pasa muy cerca de la portería de Johnny Herrera. Otra arma de Colo Colo. La pelota detenida. Que siempre estuvo complicado Johnny Herrera. 57. Martín Rodríguez. Otra vez la figura. Octavio Rivero. Ramón Fernández. Y ahora de media distancia. Buscando el cuadro popular. Lo buscó Ramón pero no pudo. Minuto 59. Otra vez Ramón Fernández. Luis Pedro Figueroa. Fernández. Y se luce Johnny Herrera para enviar el tiro de esquina. Una de las grandes tapadas del partido. Del portero de Universidad de Chile. Pero había más para Colo Colo. El tiro libre de Esteban Paredes. Y Johnny otra vez con alguna complicación para mandar al tiro de esquina. Le pega con mucho efecto. Esteban Paredes. No se complica Johnny Herrera. Minuto 68. El centro de Figueroa. Hay un rebote. Le queda Ramón Fernández que remata. Y otra vez. Le ahoga el grito de gol. El portero Johnny Herrera. Una de las razones. Porque la U no recibió más goles. Tiene nombre y apellido. Johnny Herrera. 82 de juego. El pase precioso de Ramón. Destapado Gonzalo Fierro. Es más rápido que Herrera. En la salida. Viene la pelota para concretar. Pero es increíble. El sprint que se manda a Contreras. Para salvar a la U. Estuvo muy atento el zaguero central. Alejandro Contreras. Que no pierde de vista la jugada. Bien habilitado. Gonzalo Fierro. Se cruza perfecto. El zaguero central. Una más. Para esta ocasión de Colo Colo. Minuto 89. Tiro libre. Otra vez Ramón Fernández. Pero ahora la mandalejo de la portería de Johnny Herrera. En los 92. La última refriada del partido. Juan Leiva la tenía. Pavés va muy duro. Leiva le tira un patadón desde el piso. Bascuñán para calmar las cosas amarillas para Pavés. Que es el primer agresor. Aquí está. Vean. Ahí está el rodillazo. Devuelve con el pie. Se pudieron ir los dos fácilmente. Pero después decide calmar a uno solo. Que es Pavés. Final del Superclásico. Número 180 de la historia. Y Colo Colo mantiene 16 años de paternidad sobre la Universidad de Chile. En el Estadio Monumental. ¡Suscríbete al canal!